De alarmante y de muy preocupante es el aumento del número de afectados a la población pediátrica en Holquín, entre ellos los lactantes. Tal es el caso de Dayanis de solo tres meses. Analizando estas imágenes podríamos hablar de algo que no tiene explicación alguna, negligencia familiar, con muy pocas excepciones. Yo le decía, se lo dejo en su mano, que era lo que me decían ustedes, tranquila mamá que no va a pasar nada, tranquila. Recuerda que me lo decían y así mismo yo estoy aquí confiada, estoy confiada muy, 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 ya te digo agradecida. Yo le aconsejo a todas las madres que cuiden, cuiden mucho a sus hijos. Esto fue una experiencia de una pérdida de un familiar que tuve de mi hermano y fue hasta en la funeraria donde lo cogí, no fue que yo andaba de fiesta. Si bien es cierto que la mayoría de los niños que se contagian sobreviven a la COVID-19, resulta peligroso ante las posteriores secuelas que deja el padecimiento. Y la intención de este comentario con tales imágenes no es infundir el pánico, es sentir que todos tenemos responsabilidad a la hora de proteger la infancia. Si entre tanta tragedia uno percibe solidaridad, pues no siempre el que cuida al menor es una familia de la primera línea de consanguinidad. En estos momentos los casos sintomáticos han aumentado y no solo con manifestaciones leves, sino con formas más graves que han requerido en determinados casos de cuidados intensivos, como esta abuela de 93 años. Y ven entonces la interrogante, ¿llevamos o no la COVID-19 a casa? Fuimos cuidadosos. A corto plazo los pronósticos se mantienen desfavorables, pues persiste una situación similar a la que hemos tenido durante días anteriores, lo cual sigue complicando al sistema hospitalario. No obstante, nadie se vence en esta lucha por la vida. Le voy a contar todo lo que ven, todo lo sucedido, le voy a, ojalá yo tuviera la posibilidad de un día, no sé, tocarme de nuevo con todos los médicos y que mi niña esté más grande, para que mi niña lo conozca, para que vean, para que vean quiénes fueron los que le salvaron la vida. De Solquín, el camarógrafo Eida La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo.